El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones realizará el próximo 25 de enero el curso virtual Paridad Libre de Violencia, dirigido a aspirantes a alguna candidatura por partido político o vía independiente en el proceso electoral local 2020-2021. Así lo detalló la consejera del IT, Erika Periañez. Los temas que se abordarán son derechos políticos electorales de las mujeres, violencia política contra las mujeres en razón de género y lineamientos de paridad del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. El curso se transmitirá en la cuenta oficial del IT vía Facebook y en su canal de YouTube. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Altagracia Corona, Ahora Noticias